los invitamos a escuchar a Horacio Robelli en el informe económico Horacio Robelli estás con nosotros Carlos Pote saludamos a ya te habíamos saludado bueno Horacio bueno muchas gracias Daniel a vos a todos los amigos de la radio a todos los que están en la mesa y todos los que nos escuchan gracias bueno me dijo me dijeron que bajaron a 2% los intereses del Fondo Monetario Internacional bueno eso eso no lo sé eso mientras no se sabe lo tienen como secreto bajo llave lo que sí te puedo asegurar que vos yo todos los argentinos le pagamos al staff el fondo los sueldos que tienen todo el todo el personal del fondo los viajes que hacen los mejores hoteles los mejores restaurantes lo pagamos nosotros con los intereses de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional recordemos que somos el principal deudor con una deuda en vez pero equivalente a 44 mil 599 millones de dólares pagamos ahora es un poco menos porque si le pagó el 30 de junio se le pagó 2 mil 700 millones de dólares de capital es un poco menos de eso pero transitoriamente porque recordá que todo lo que está haciendo la argentina es y de acuerdo que está convenido inclusive reprendado por ley nacional que nosotros le vamos a pagar los intereses pero el capital no respira en cada vencimiento de capital no respira en sanarizan la vención julio 2 mil 700 millones de dólares ellos no tienen que agarrar los mil 700 millones de dólares ellos no tenían que agarrar a la argentina para tener un juego contable o sea no cobrar sin embargo no cobraron eso 2 mil 700 millones de dólares y hubo que pedir por un lado se utilizaron los últimos mil 700 millones de dólares que quedaron de los de los derechos especiales de giro que habían prestado a Macri por otro lado hubo que pedirle prestado a China o sea que no es gratis hubo que tomar nosotros tenemos un swap un pase que es una especie de descubierto en cuenta corriente que tenemos con China o sea cuando China cuando nosotros necesitamos plata China nos dio un descubierto en cuenta corriente hasta 18 mil millones de dólares bueno ahí utilizamos mil un millón de dólares para pagarle el 30 de junio al Fondo Monetario Internacional y de esa manera con los mil millones de dólares que nos dio China en Yuan pero equivalente a mil mil millones de dólares los mil 700 millones de dólares que tenemos de dejó limpiando la hasta la olla la casonera hasta el fondo de la olla hemos pagado los mil 700 millones de dólares y ahora lo que están diciendo que en estos días hoy a la noche viajaba Leonardo Magdur es el jefe de asesores de Sergio Tomás Massa del Ministerio de Economía y Gabriel Rubiten el viceministro es el secretario de economía iban a dejar los dos para tratar de acordar el contrato final de la responsabilización que nos adelantan los medios pero no sabemos si es cierto que nos adelantan los medios que estarían dando a la Argentina por un lado nos estarían devolviendo los dos mil 700 millones de dólares que les pagamos el 30 de junio y por otro lado nos estarían dando los tres mil 400 millones de dólares de capital que vencen en septiembre y nos estarían dando ahora en el mes de julio por lo cual tendríamos seis mil cien millones de dólares que aumentarían las reservas internacionales que están bajo están son negativas en términos netos son negativas la prueba está que hubo que pedirle mil un millón de dólares a China para pagar el fondo monetario internacional entonces concreto de la tasa de interés es un chiste tuyo no hay baja tasa de interés así en un quiste por supuesto porque ellos en ningún momento quieren bajar las tasas de interés porque viven de esto o sea no se van a bajar los cueldos ellos entonces viven de lo que les pagamos nosotros y de los viajes que hacen y de la vida que hacen o sea esa vida la hacen a costa de un país que ellos ni conocen para ahí algunos vienen o ya hay quienes están directamente relacionados con el crédito de la Argentina porque es el deudor más grande del fondo monetario internacional pero ellos lo que quieren es seguir viviendo del trabajo nuestro pues pero si conveni y esto lo que quiero decir acordaron aparentemente esto recién se va a saber el viernes el jueves a la noche estaría viajando el ministro masa porque si bien es cierto que el candidato a presidente porque tiene a farrande de kirchner sin embargo el ministro sigue siendo ministro de economía tienen que va a viajar el jueves a la noche para que el viernes se haga la reunión en washington y se firme este nuevo acuerdo este no un nuevo acuerdo sino una nueva enmienda al acuerdo el acuerdo sigue siendo el mismo una nueva enmienda del acuerdo donde nos darían estos seis mil cien millones de dólares que te estoy contando después de este acuerdo cuánto le vamos a deber al fondo de capital bueno de capital estamos le vamos a deber nosotros todavía no hemos pagado nosotros decimos empezar a amortizar deuda con en el cuando en septiembre del 20 24 cuando sea la última el último tramo que se negocie del vencimiento que hizo más que es un estampaje a tres años y medio que vence en septiembre del 20 24 a partir del 20 24 cuando ellos dan un crédito a 10 años pagando trimetralmente ahí empezamos a pagar trimetralmente las otras cuentas anteriores o sea que el pago trimetral de capital al fondo monetario internacional comenzaría recién en septiembre del 20 24 por eso le vemos en realidad le vemos menos ahora porque le pagamos dos mil setecientos millones de dólares pero de acuerdo a lo que están diciendo los otros envíos periodísticos no deberían la plata o sea que le seguimos debiendo cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve millones de dólares porque lo único que pagamos fue los intereses de la deuda o sea que hemos pagado 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 y mucho cuánto tenés el número de cuánto se ha pagado de intereses desde que se tomó este préstamo pero te puedo decir el 20 23 lo que tiene previsto el 20 23 se tenía previsto pagar de intereses al fondo monetario internacional y al resto de la deuda los bonistas porque los bonistas tampoco estamos pagando capitales estamos pagando los intereses solamente también vamos a pagar pero a partir del segundo semestre o sea a partir de julio del 20 24 vamos a empezar a pagar a amortizar los el canje que hizo martín guzmán el 31 agosto del 2020 se va a empezar a amortizar ese ese gasto bueno esa esos esos intereses que le pagamos a los bonistas y que le pagamos al fondo monetario internacional tiene un presupuesto para este año de 10 mil 600 millones de dólares repito 10 mil 600 millones de dólares el 2% del producto interno es lo que vamos a pagar solamente este año de intereses de la deuda podemos con ese dinero se puede renovar toda la infraestructura vial ferroviaria de transporte de toda la argentina pero seguro seguro fíjate que eh seguro es un es un despropósito una deuda que no se investigó el drama más grave de esta deuda que es una deuda que benefició a una minoría parásica rentita que la pudo y este gobierno que apenas no cuando apenas se sumió cuando hizo el discurso inauguración de sesiones ordinarias Alberto Fernández prometió investigar la deuda hasta las mismas consecuencias y no lo hizo no solamente no lo hizo sino que deja pasar el tiempo como para que esto sea un manto olvido por suerte por suerte la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos de la OEA la CIP de la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la deuda es una deuda es un derecho humano por lo tanto es imprescriptible no nos va a pasar como le pasó a a ese patriota que fue Alejandro Olmos que le tiró la deuda a y que ahora militar la justicia argentina que juega el sentido de la razón pero 20 años más tarde y había prescripto todos los 10 años acá es imprescriptible o sea que no no prescribe nunca por lo tanto un gobierno nacional y popular se asume ahora puede investigar la deuda ah importante eso eh seguro seguro es importante pasa que no tenemos un gobierno nacional y popular al contrario las posibilidades de gobierno que vienen uno peor que el otro sea Massa o sea Rodríguez Larreta peor si fuera Burris o Milley yo creo que la embajada tiene claro que no pueden ser ni Burris y Milley ellos prefieren tener siempre un gobierno más razonable no sé si yo te iba a decir esa palabra más racional sí eso sería más razonable que los burkas de derecha que son Burris y dos despiciados dos dos tipos que no superan el té de rosa que es un té que se hace en psicología para dar su estado de salud mental no pueden no pueden tener ni siquiera de carne de manejo ninguno lo go sin embargo los medios los asusan para atemorizar a la población o para venderle espejito de colores a la juventud que es muy ignorante muy ignorante protegida por los medios y y opina que Milley sería la solución bueno pero como Estados Unidos no es Milley y no y ya ya tuvo esta experiencia con Bolsonaro ya no quiere gastar demás con estas con esto sin con Buquería en 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 Honduras ya no quiere saber más nada este tema lo que están dando es tener una un presidente más racional que podría ser Alberto Fernández o podría ser Horacio Rodríguez Larreta quien los conoce muy bien a los dos y saben saben cuánto pueden dar en el antes de llegar al disco Horacio Robelli muy claro como siempre este estamos agradecidos de tu participación salvo que quieras meter algún bocadillo final rápidamente mirá el caso la grande estamos viendo ahora es el de SIAT recordemos que la que los caños sin costura lo proveedor teyín le compró sin minas el el laminado pero los armaba en SIAT en Valentina del China habían contratado 300 trabajadores porque trabajaron todos a destajo el se 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 lograron eh colocar cuarenta y ocho mil caños de treinta y seis pulgadas de diámetro de doce metros de largo de doce metros de largo de doce metros de largo cada uno pesa una tonelada de media bueno se requirieron catorce mil viajes en camión todo eso lo hizo SIAT y contrataron 300 trabajadores como le pagó techín la hora se terminó el nueve de julio como le pagó techín a esos trabajadores que hicieron el secrepicio porque viste se matió en tiempo récord le suspendió el trabajo a todos esperando la licitación que se va a hacer en septiembre del segundo tramo que va este saliquero hasta san jero en vez de mantenerle con un mínimo o que hagan alguna tarea de mantenimiento que siempre hay que hacer pintar hacer algo lo suspendió a todos los 300 trabajadores que se rompieron el lobo trabajando denunadamente para poder cumplir con en tiempo y forma con los compromisos que asignó techín a esos 300 trabajadores lo dejan sin trabajo los renegados son los peores Horacio ese fue ese fue de una organización de lucha clandestina en Italia Roca este yo no puedo creer no puedo creer semejante y recordémonos un renegado cuando empezó la pandemia cuando empezó la pandemia echó echó 1400 trabajadores de la constructora techín como no iban a trabajar los echó bueno pero estos 300 tipos hacen que la UON se quedaron sin trabajo estuvieron trabajando sí sí día y noche ahí se quedan sin trabajo esto hace que la UON tenga que llamar a un paro para el día de mañana y con y con paro general de la UON e ir al edificio de Catalina Norte donde están las sedes de techín para reclamar y exigir que se respete a los trabajadores que se respete el hecho de que ellos pusieron el esfuerzo el trabajo y ahora se quedan sin trabajo bueno bueno Horacio este te agradecemos nuevamente y ahora continuamos con una nueva entrevista un abrazo Horacio muchísimas gracias saludos a todos saludos hasta la próxima un abrazo Horacio Gracias.